En general, ya basta de medias tintas, de simulaciones. ¿Qué es lo que está detrás de imagen? ¿Qué es lo que está detrás de imagen? Que incluso, ya lo hemos dicho, ni siquiera eran importantes desde el punto de vista económico, como empresas, los medios de información. No eran los instrumentos, son los instrumentos para el chantaje, para tener contra la pared a las autoridades. Y como eran autoridades corruptas, ni modo, tenían que pagar la cuota, el moche, la extorsión. ¿Y cómo pagaban la extorsión las autoridades? Pues con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, dándoles contratos leoninos. Lo del leonino viene de la tajada de León, de donde una obra la cobraban 10, 20 veces más de lo que costaba. Un servicio, lo mismo. Entonces, tienen el periódico, tienen la radio, tienen la televisión. Bueno, eso puede ser que no les deje, aunque recibían también publicidad, pero eso les daba una ganancia limitada. Sin embargo, los contratos, pues eran robo en despoblado. Y ahora, como no pueden hacer eso, nada más, si revisamos la lista de los que no pagaban impuestos, ahí nos vamos a encontrar a todos los medios estos, famosos. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir combatiendo. Porque tenemos posibilidad de hacerlo. Porque nosotros tenemos un pueblo muy consciente, muy politizado. Si no, no aguantamos. Imagínense quién va a aguantar 200 millones de menciones, narcopresidente. Por eso, siempre voy a estar agradecido de nuestro pueblo y siempre voy a estar convencido de que el pueblo de México es excepcional. Es un gran pueblo, de los pueblos más politizados del mundo.